A principios de año, Nickelodeon y Paramount Plus confirmaron una película basada en la exitosa serie de Nickelodeon, Henry Danger. En ese momento no había mucha información al respecto. Aunque bueno, no es como que actualmente tengamos mucha información que digamos, pero tenemos un poquito más que en ese momento. Realmente estuve posponiendo mucho este video porque estaba esperando que saliera más información. Yo pensaba que en julio saldría algo de información, pero ni siquiera han renovado a Danger Force para una tercera temporada, por lo que mejor pensé en hacer este video y ya después cuando salga más información hago otro y no hay problema. Recuerda que si te gusta que suba videos sobre series de Nickelodeon, pueden suscribirse para más videos. Ahora sí, comencemos. Lo que se nos había anunciado en un principio fue que Nickelodeon y Paramount Plus llegaron a un acuerdo con Jace Norman para desarrollar, producir y protagonizar contenido nuevo y original para sus diferentes propiedades y como parte del trato, Jace Norman estaba listo para repetir su papel de Henry Hart en una nueva película de Henry Danger que se estaría estrenando en Paramount Plus. La información en ese momento era tan escasa que incluso el único miembro del elenco confirmado era Jace Norman. Más adelante vimos que Jace Norman tuvo otra aparición en Danger Force. Esto es importante saberlo porque la película obviamente estará centrada después de las apariciones de Henry Hart en Danger Force. Después, en una entrevista al elenco de la Fuerza Danger en los Kid Choice Awards del 2022, se le preguntó qué pensaban sobre Jace Norman y qué esperaban de la película de Henry Danger. Realmente la mayoría de los actores fueron muy ambiguos, algunos diciendo que no sabían qué harían una película y otros diciendo que estaban muy emocionados por ella. El que más comentó sobre el tema fue el actor que interpreta a Schwartz en la serie, ya que él mencionó en una entrevista que le gustaría que la película estuviera dirigida a los fanáticos que crecieron con el programa, en el sentido de que muchas personas comenzaron a ver la serie cuando tenían 13 años y actualmente tienen más de 20 años, como es el caso de los protagonistas de la serie, por lo que le gustaría que tuviera un tono más maduro, lo que convertiría a la película en algo diferente a lo que hemos visto en la serie, que como sabrán estaba dirigida a un público infantil. También es muy probable que esta película no cuente con las risas de fondo, ya que generalmente las películas de Nickelodeon no suelen tenerla, como fue el caso de las películas de Drake y Josh que no tuvieron ningún tipo de risas de fondo. Y esto es muy probable porque incluso en la misma serie de Henry Danger se han burlado de estas risas de fondo, las cuales son odiadas por algunos. En una entrevista realizada por J14, a la actriz que interpreta a Mika en la serie le hicieron varias preguntas referentes a la película. La primera de ellas fue que pensaba ella de este largometraje y ella dijo lo siguiente. También explicó que para los episodios de la serie están limitados a 22 minutos, entonces en esta ocasión podremos tener más de una hora entera de cosas divertidas llenas de acción. En otra entrevista realizada a Frankie Grande, también se le preguntó si él estaría en la película y su respuesta fue la siguiente. En abril del 2022, Christopher Notwad, quien es el showrunner de la serie, mencionó en un podcast que en ese momento se encontraba escribiendo la película de Henry Danger, aunque realmente no reveló muchos detalles de qué trataría la película. Después comenzamos a ver que Jace Norman en su cuenta de Instagram comenzó a publicar algunas imágenes interesantes. Por ejemplo, tenemos esta fotografía que parece ser el set de alguna producción, por lo que esto nos podría dar indicios que se encontraban creando el set de la película de Henry Danger, pero como él ni nadie de la producción lo ha confirmado, tomen esto como una simple especulación. Su siguiente publicación fue una imagen con el elenco del programa en donde revelaron que se encontraban en Hawái, pero parece que sólo eran unas vacaciones. En ese momento comenzaron a salir muchas imágenes y vídeos de todos los actores reunidos, por lo que también nos hacía pensar que se encontraban filmando la película, cosa que no era así. Desde ese momento no hemos tenido más noticias, sobre la película de la serie, por lo que algunos incluso han llegado a pensar que fue cancelada junto con la tercera temporada de Danger Force, cosa que no está confirmado. Realmente yo creo que la película esta vez sí se va a realizar y no será cancelada como pasó al principio, que recordemos que en el 2017 se había anunciado una película de Henry Danger que se estrenaría en los cines, pero con el despido del creador de la serie parecía que la película también había sido cancelada hasta que este año se nos confirmó que sí se iba a realizar, pero ya no sería estrenada en cines, sino que en Paramount Plus, por lo que creo que se están tomando su tiempo y pensando en las mejores ideas posibles para entregarnos una película muy entretenida la cual se estrenaría en el 2023, o al menos eso es lo que espero. Otra cosa que tampoco sabemos del todo es en qué parte estará ambientada la película, si será en su elvio o en distopia, ya que cuando Drex se escapa, Henry menciona que no volvería a distopia hasta encontrar a Drex, sin embargo en su siguiente aparición él menciona que vive en distopia y que anda de visita en su elvio, por lo que es bastante confuso, pero bueno solo nos quedará esperar para ver que otras noticias irán saliendo sobre la película y obviamente cuando tengamos más información al respecto se los mencionaré en un futuro vídeo. Ahora quiero hacerles una pregunta, ¿qué es lo que ustedes esperan de la película de Henry Danger? Pueden dejarme sus opiniones en los comentarios de este vídeo, sabes que tu opinión es muy importante para mí. Si el vídeo te ha gustado recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para más contenido. Adiós a todos, ya saben que los quiero muchísimo y nos veremos en una próxima ocasión. Chaito. y y y y